Y mucha atención, descubren un plan terrorista de la red Al Qaeda para atentar en el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 contra la selección de Dinamarca y Holanda. Un agente saudí con vínculos con la red de Osama Bin Laden confesó que el grupo terrorista quería atacar a los mencionados equipos y sus seguidores por la publicación de caricaturas contra el profeta Mahoma.